¡Dive with all those hives on my conscience! ¡All that blood on my head! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Hey, you freaky! ¡Me having your breath! ¡Hurrra! Che, ¿donde estas? Estoy en el baño, maquillándome ¿Maquillándote? ¿Para que? Hoy una fiesta de disfraces Una fiesta de disfraces? No me digas que vas a ir como el Joker Si Pero Habiendo tantos personajes Van a ir todos como el Joker ¿No te das cuenta que esta re quemado ahora? Vas a ver Que voy a la fiesta y con este cosplay La rompo Haceme caso Van a ir todos como el Joker Yo te aviso ¿Sos vos? Estaban todos del Joker Igual dale veni No pasa nada Tranqui Saltate Vamos a ver una peli de terror mejor ¿Eh? ¿Que opinas? ¿Cuál vemos? La clásica Jason Pero para ver Jason prefiero ver Freddy No, pero Jason es mejor Tiene... ¿Machete? Pero Freddy tiene garras Y te mata cuando dormís ¡Shh! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! ¡Ey! ¡Mmm! ¡Departate! ¡Vamos! Así que no te quieres levantar, ¿eh? ¡Mmm! Con esto te voy a matar Si, pero le tiene miedo al fuego Y Jason le tiene miedo al agua ¡Mmm! 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 Pero Jason es mejor Porque te puede arrancar un brazo así de una Disculpame La parada del 60 ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sabes qué? No sé ni por qué discutimos por estas películas Si a fin de cuentas ni siquiera producen miedo ¡Mmm! ¡Shh! Qué... ¿Qué es eso? ¡Ss! ¡Ay! Se me perdió la cara, chicos Chicos, soy yo Me volví de la fiesta porque estaba aburrido Además, ¿por qué siguen fentejando Halloween? Si ya estamos en... Navidad ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!